No me dejaron casarme en Martes 13 ¿Por qué? Nadie me dejó de la familia por las supersticiones porque dicen que no te podés enmarcar, no podés casarte Les dije que no se casen porque se querían casar Martes 13 y dije que están totalmente locos Entonces dije, no, por favor, que no ha hecha fecha, no sé Y bueno No hay que desafiar la mala suerte No, por eso, no No Me he casado otros días y me ha ido mal, de todos modos Así que no importa cuál me case Yo no creo en nada de eso ¿Y a Jalías un Martes 13? No, ni loco ¿Por qué? No te casas ni te embargas Un absoluto Nosotros tenemos la herencia española que es muy supersticiosa pero ya yo no creo absolutamente nada de eso ¿Pero crees que los Martes 13 no hay una resistencia a navegar, digamos, a embarcarse? No, no, para mí no No, no, para mí es normal Una pata de conejo por si se quiebra un espejo No sos supersticiosa Para nada, para nada Pero ahora, porque yo me casé un 12 Y un 14 por iglesia El 13 lo pasé por alto Pero bueno ¿Viste? Los añitos vas creciendo y dices Ah, es un día como cualquier otro Mi madre nació un 13 de febrero, martes 13 Y fue muy feliz Y yo estuve muy feliz con ella No, no creo en las supersticiones Igual me hicieron poner la moneda en el zapato Lo prestado, lo nuevo, todo Pasar por debajo de escaleras y esas cosas Eso no me afecta Pero el día le tengo medio cosita al 13 ¿No te casaste más del 13 o no? No, pero me hubiera casado tal vez me hubiera ido mejor Toca madera